Sura de la Mesa Servida. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Vosotros que creéis, cumplid los contratos. Os están permitidos los animales de rebaño, con las excepciones que se os enuncian. Pero no se os está permitido casar, mientras estéis en estado de inviolabilidad. Alá dispone lo que quiere. Vosotros que creéis, no profanéis los ritos de Alá, ni los meses inviolables, ni la ofrenda, ni las guirnaldas, ni a quienes se dirigen a la casa inviolable, buscando el favor de su Señor y la aceptación. Cuando hayáis salido del estado de inviolabilidad, entonces casad. Y que el odio, hacia los que os han separado de la mezquita inviolable, no pueda más que vosotros, haciéndoos transgredir. Y buscad ayuda en la virtud, y en el temor de Alá. No en la desobediencia ni en la transgresión. Y temed a Alá. Es cierto que Alá es fuerte castigando. Se os prohíbe la carne del animal muerto, por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, la del animal que haya sido sacrificado, en nombre de otro que Alá, la del que haya muerto por asfixia, golpe, caída, cornada, o devorado por una fiera. A menos que lo degolléis, y la del que haya sido sacrificado, sobre altares, y que consultéis la suerte con las flechas. Hacer esto, es salirse del camino. Hoy los que se niegan a creer, han perdido las esperanzas, de acabar con vuestra práctica de adoración. No les temáis a ellos. Temedme a mí. Hoy, os he completado vuestra práctica de adoración. He culminado mi bendición sobre vosotros, y os he aceptado complacido el Islam, como práctica de adoración. El que se vea obligado, por hambre, sin ánimo de transgredir, ciertamente Alá, es perdonador y compasivo. Te preguntan qué es ilícito para ellos. Di, las cosas buenas, y lo que casen los animales de presa, que hayáis adiestrado para ello. A los que enseñéis parte de lo que Alá os ha enseñado a vosotros. Comed, pues, de lo que ellos capturen para vosotros, y mencionad el nombre de Alá, y temed a Alá. Es cierto que Alá es rápido en la cuenta. Hoy se os hacen lícitas las cosas buenas, y es lícito para vosotros el alimento de los que recibieron el libro, así como el vuestro lo es para ellos. Y son lícitas para vosotros, las mujeres libres y honestas, que sean creyentes, así como las mujeres libres y honestas, de los que recibieron el libro, antes que vosotros, si les dais sus dotes como casados, no como fornicadores, ni como los que toman amantes. Y quien niegue la creencia, habrá perdido sus obras, y en la última vida será de los perdedores. Vosotros que creéis, cuando vayáis a hacer la oración, el salat, lavaos la cara y las manos, llegando hasta los codos, y pasaos las manos por la cabeza, y por los pies, hasta los tobillos. Y si estáis impuros, purificaos, y si estáis enfermos, o no encontráis agua, estando de viaje o viniendo a alguno de vosotros de hacer sus necesidades, o habiendo tenido relación con las mujeres, procuraos entonces tierra buena, y pasaosla por la cara y las manos. Alá, no quiere poneros ninguna dificultad, solo quiere que os purifiquéis, y completar su bendición sobre vosotros, para que podáis ser agradecidos. Y recordar la bendición de Alá para con vosotros, y el compromiso que adquiristeis con él, al decir, oímos, y obedecemos. Y temed a Alá, es cierto que Alá, es conocedor de lo que encierran los pechos. Vosotros que creéis, sed firmes en favor de Alá, dando testimonio con equidad. Y que el odio que podáis sentir por unos, no os lleve al extremo de no ser justos. Sed justos, eso se acerca más a la temerosidad de Alá. Y temed a Alá, es cierto que él, conoce perfectamente lo que hacéis. Alá, ha prometido a los que crean, y practiquen las acciones de bien, que tendrán perdón, y una enorme recompensa. Y quienes se niegan a creer, y tachan de mentir a nuestros signos. Esos, son los compañeros del infierno, el yajín. Vosotros que creéis, recordad las bendiciones de Alá para con vosotros, cuando algunos pretendían alargar sus manos contra vosotros, y él las apartó. Temed a Alá. En Alá se confían los creyentes. Y en verdad que Alá, exigió la alianza a los hijos de Israel. Y de ellos, erigimos a doce jefes de tribu. Y dijo a Alá. Yo estoy con vosotros. Si establecéis la oración, el Salat, entregáis el Zakat. Creéis en mis mensajeros, y estáis con ellos, y le hacéis a Alá, un hermoso préstamo. Tened por cierto, que ocultaremos vuestras malas acciones, y os introduciré en jardines, por los que corren los ríos. Y quien de vosotros, después de esto reniegue, se habrá extraviado del camino llano. Y porque rompieron su compromiso, los maldijimos, y endurecimos sus corazones. Pergiversaron las palabras del libro, y olvidaron parte de lo que con ellas se les recordaba. No cesarás de descubrir traiciones por su parte, a excepción de unos pocos. Pero perdónalos, y no se lo tomes en cuenta. Es cierto que Alá ama a los que hacen el bien. Y a algunos de los que dicen, somos cristianos, les exigimos la alianza. Sin embargo, olvidaron parte de lo que se les recordaba en ella, y sembramos la enemistad y el odio entre ellos, hasta el día del levantamiento. Ya les hará saber Alá lo que hicieron. Gente del libro, ha venido a vosotros nuestro mensajero, aclarándoos mucho de lo que ocultabais del libro, y perdonando muchas cosas. Ha venido a vosotros, procedente de Alá, una luz, y un libro claro, con el que Alá guía a quien busca su complacencia por los caminos de la salvación. Y los saca de las tinieblas a la luz, con su permiso, y los guía al camino recto. Han caído en incredulidad, los que dicen que Alá es el ungido, hijo de María. Di. Y si Alá quisiera destruir al ungido, hijo de María, a su madre y a cuantos hay en la tierra, todos a la vez. ¿Quién podría impedírselo? De Alá es el dominio de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ambos. Crea lo que quiere. Alá es poderoso sobre todas las cosas. Y dicen los judíos y los cristianos. Nosotros somos los hijos de Alá, y los más amados por él. Di. ¿Por qué entonces os castiga a causa de vuestras transgresiones? Solo sois unos más entre los hombres que ha creado. Perdona a quien quiere, y castiga a quien quiere. De Alá es el dominio de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ambos. A él se ha de volver. Gente del libro. Os ha llegado nuestro mensajero, para aclaraos las cosas, tras un periodo de tiempo sin mensajeros, de manera que no pudierais decir. No nos ha llegado nadie, que nos trajera buenas noticias, y nos advirtiera. Así pues. Ahora ya tenéis un portador de buenas nuevas, y un advertidor. Alá es poderoso sobre todas las cosas. Y cuando Moisés dijo a su gente. Pueblo mío, recordás las bendiciones que Alá os dio cuando hizo surgir entre vosotros profetas. Os hizo reyes, y os dio lo que a nadie en los mundos le había dado. Pueblo mío, entrad en la tierra purificada que Alá ha destinado para vosotros, y no retrocedáis, porque entonces estaríais perdidos. Dijeron. Moisés. En ella hay un pueblo de gigantes, y no vamos a entrar hasta que no salgan de allí. Y sólo cuando hayan salido, entraremos. Dos hombres de los que temían a Alá, y a los que él había favorecido, dijeron. Apareced ante ellos por la puerta, y cuando hayáis entrado por ella, seréis vencedores. Y abandonaos en Alá, si sois creyentes. Dijeron. Moisés. Nosotros no vamos a entrar mientras ellos sigan ahí. Así que id tú y tu Señor, y luchad vosotros, que nosotros nos quedamos aquí. Dijo. Señor mío, yo sólo tengo autoridad sobre mi propia persona y la de mi hermano. Apártanos de la gente rebelde. Dijo. Estará vedada para ellos, y durante cuarenta años, vagarán por la tierra. No te entristezcas por la gente descarriada. Y cuéntales la verdad de la historia de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron un sacrificio, y le fue aceptado a uno, pero al otro no. Dijo. Te mataré. Contestó. Alá sólo acepta de los que le temen. Si levantas tu mano contra mí, para matarme, yo no levantaré la mía para matarte. Pues yo temo a Alá, el Señor de los mundos. Prefiero que vuelvas a tu Señor, llevando mi delito además del tuyo, y seas de los compañeros del fuego. Esa es la recompensa de los injustos. Su alma le sugirió que matara a su hermano, y lo mató, convirtiéndose en uno de los perdidos. Entonces Alá envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra, para hacerle ver cómo debía ocultar el cadáver de su hermano. Dijo. ¡Ay de mí! ¿Es que no voy a ser capaz de hacer como este cuervo, y enterrar el cadáver de mi hermano? Y quedó así arrepentido. Por esto, les decretamos a los hijos de Israel, que quien matara a alguien, sin ser a cambio de otro, o por haber corrompido en la tierra, sería como haber matado a la humanidad entera. Y quien lo salvara, sería como haber salvado a la humanidad entera. Y así fue como les llegaron nuestros mensajeros, con las pruebas claras. Y sin embargo, después, y a pesar de esto, muchos de ellos se excedieron en la tierra. El pago para los que hagan la guerra a Alá y a su mensajero, y se dediquen a corromper en la tierra, será la muerte o la crucifixión, o que se les corte la mano y el pie, contrario, o que se les expulse del país. Esto es para ellos una humillación en esta vida. Pero en la última, tendrán un inmenso castigo. Excepto los que se vuelvan atrás, antes de que os hayáis apoderado de ellos. Sabed que Alá es perdonador y compasivo. Vosotros que creéis, temed a Alá. Buscad el medio de acercaros a Él, y luchad en su camino, para que así podáis tener éxito. Es cierto que los que se niegan a creer, aunque tuvieran todo cuanto hay en la tierra para ofrecerlo como rescate, y liberarse con ello del castigo del día del levantamiento, no se aceptaría. Querrán salir del fuego, pero no saldrán. Tendrán un castigo permanente. Al ladrón y a la ladrona, cortadles la mano, en pago por lo que hicieron. Escarmiento de Alá. Alá es poderoso y sabio. Quien se retracte después de la injusticia que cometió, y rectifique. Alá volverá a él. Es cierto que Alá es perdonador y compasivo. ¿Acaso no sabes que el dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá? Castiga a quien quiere, y perdona a quien quiere. Alá tiene poder sobre todas las cosas. Mensajero, que no te entristezcan aquellos que se precipitan a la incredulidad, de entre los que dicen con la boca, creemos, pero no creen sus corazones, y los que siguen el judaísmo. Prestan oídos a la mentira, y escuchan a otros que no vienen a ti. Pergiversan las palabras del libro, diciendo, si se juzga de esta manera, tomadlo, pero si no, rechazadlo. Y aquel cuya perdición es voluntad de Alá, tú no tienes nada que hacer por él, ante Alá. Esos, son aquellos cuyos corazones Alá, no quiere que se purifiquen. En esta vida, tendrán humillación, y en la última, un castigo inmenso. Prestan oído a la mentira, y se comen la ganancia ilícita. Si vienen a ti, juzga entre ellos, o abstente de intervenir. Si te abstienes, no te perjudicarán en absoluto. Y si juzgas, hazlo con ecuanimidad. Es cierto que Alá, ama a los ecuánimes. ¿Y cómo van a delegar en ti el juicio, si tienen la Torá en la que está el juicio de Alá, y a pesar de ello, se desentienden? Esos no son los creyentes. Es cierto, que hicimos descender la Torá, en la que hay guía y luz. Con ella emitían juicios los profetas, aquellos que se sometieron, así como los rabinos y doctores, para los que practicaban el judaísmo. Siguiendo el mandato de proteger el libro de Alá, del que eran garantes con su testimonio. Y no temáis a los hombres, temedme a mí, ni vendáis mis signos a bajo precio. Aquel que no juzgue según lo que Alá ha hecho descender, esos son los incrédulos. En ella les prescribimos, persona por persona, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y por las heridas, un castigo compensado. Quien renuncie por generosidad, le servirá de remisión. Quien no juzgue según lo que Alá ha hecho descender, esos son los injustos. E hicimos que tras ellos, siguiendo sus huellas, viniera Jesús, hijo de María, confirmando aquello, que ya estaba en la Torá. Y le dimos el Evangelio, en el que había guía, luz, y una confirmación de lo que ya estaba en la Torá, así como guía, y amonestación para los temerosos de Alá. Que la gente del Evangelio juzgue, según lo que Alá ha hecho descender en él. Quien no juzgue según lo que Alá ha hecho descender, esos son los descarriados. E hicimos que te descendiera el libro con la verdad, como confirmación de lo que había en el libro, y para preservarlo. Así pues, juzga entre ellos según lo que Alá ha hecho descender, y no sigas sus deseos, en contra de la verdad que te ha venido. A cada uno de vosotros, le hemos asignado un camino, y un método propios. Si Alá hubiera querido, habría hecho de vosotros, una única comunidad. Sin embargo, lo ha hecho así, para poneros a prueba, en lo que os ha dado. Y competid en las buenas acciones. Todos sabéis devolver a Alá, que os hará saber la verdad de aquellos sobre lo que no estabais de acuerdo. Juzga entre ellos según lo que Alá ha hecho descender. No sigas sus deseos, y ten cuidado con ellos. No sea que te desvíen de algo, de lo que Alá te ha hecho descender. Y si se apartan, Alá quiere afligirlos, a causa de algunas de sus faltas. Realmente muchos de los hombres, están descarriados. ¿Acaso quieren que se juzgue con el juicio de la ignorancia? ¿Y qué mejor juez sino Alá para los que saben con certeza? Vosotros que creéis, no toméis por aliados a los judíos ni a los cristianos. Unos son aliados de otros. Es cierto que Alá no guía a los injustos. Ves como los que tienen una enfermedad en el corazón, van a ellos corriendo y dicen, tememos que la suerte no sea adversa. Pero puede ser que Alá te traiga la victoria o una orden suya, y entonces tengan que arrepentirse de lo que guardaron secretamente en sus corazones. Los que creen dicen, ¿son estos quienes juraron por Alá con la máxima solemnidad en sus juramentos, que estarían con vosotros? Sus obras serán inútiles y perderán. Vosotros que creéis, quien de vosotros reniegue de su práctica de adoración, Alá traerá a otros a los que amará y por los que será amado. Humildes con los creyentes y altivos con los incrédulos. Lucharán en el camino de Alá y no temerán la calumnia del maldiciente. Ese es el favor de Alá que Él da a quien quiere. Y Alá es espléndido, conocedor. Realmente vuestro amigo y aliado es Alá y su mensajero. Y lo son los creyentes, esos que establecen la oración, el Salat, entregan el Zakat y se inclinan en el Salat. Y quien toma por aliado a Alá, a su mensajero y a los que creen, los del partido de Alá serán los vencedores. Vosotros que creéis, no toméis como amigos aliados a aquellos de los que recibieron el libro antes que vosotros y de los incrédulos que tomen vuestra práctica de adoración a burla y juego. Y temed a Alá si sois creyentes. Cuando llamáis a la oración, lo toman a burla y juego. Eso es porque son gente que no comprende. Di, gente del libro, ¿qué es lo que nos reprocháis? ¿Que creamos en Alá? ¿En lo que se nos ha revelado y en lo que fue revelado anteriormente? La mayoría de vosotros estáis fuera del camino. Di, ¿queréis que os diga algo peor que eso? El pago que tiene reservado Alá para aquellos a quienes maldijo, eso sobre los que cayó su ira y de los cuales hubo unos a los que convirtió en monos y en cerdos y adoraron al rebelde. Esos tienen un mal lugar y son los que más se han extraviado del camino llano. Cuando vienen a vosotros dicen, creemos, pero con incredulidad entraron y con ellas salen. Alá sabe mejor lo que están ocultando. Verás como muchos de ellos se precipitan al delito y a la transgresión y se comen la ganancia ilícita. ¡Qué malo es lo que hacen! ¿Por qué no les prohíben los rabinos y los doctores mentir y comerse la ganancia ilícita? ¡Qué malo es lo que hacen! Dicen los judíos. La mano de Alá está cerrada. Que se cierren las suyas y sean malditos por lo que dicen. Por el contrario, sus dos manos están abiertas y gasta como quiere. Lo que tu Señor ha hecho que te descendiera, a muchos de ellos les aumentará en rebeldía e incredulidad. Hemos sembrado entre ellos la enemistad y la ira hasta el día del levantamiento. Cada vez que enciendan un fuego para la guerra, Alá lo apagará. Se afanan por corromper en la tierra, pero Alá no ama a los corruptores. Si la gente del libro creyera y se guardara, haríamos desaparecer sus malas acciones y les haríamos entrar en los jardines de la delicia. Y si siguieran y pusieran en práctica la Torah y el Evangelio y lo que ha descendido para ellos de su Señor, comerían tanto de lo que está por encima de ellos como de lo que tienen bajo los pies. Los hay que forman una comunidad equilibrada, pero muchos de ellos, qué malo es lo que hacen. Mensajero, haz llegar lo que te ha descendido de tu Señor. Y si no lo haces del todo, entonces no habrás transmitido su mensaje. Alá te protegerá de los hombres. Es cierto que Alá no guía a la gente incrédula. Di, gente del libro, no tendréis nada hasta que no sigáis y pongáis en práctica la Torah y el Evangelio, y lo que procedente de vuestro Señor, os ha descendido. Hay muchos de ellos a quienes lo que tu Señor ha hecho descender les hace tener más rebeldía e incredulidad. Pero no te entristezcas por la gente injusta. Es cierto que aquellos que han creído y los judíos, sabeos y cristianos que crean en Alá y en el último día y obren con rectitud, no tendrán que temer ni se entristecerán. Exigimos la alianza a los hijos de Israel y les enviamos mensajeros. Cada vez que les llegaba un mensajero que traía lo que sus almas no deseaban, lo negaban o lo mataban. Pensaron que no sufrirían ninguna prueba y se cegaron y ensordecieron. Después, Alá volvió a ellos, pero muchos se cegaron de nuevo y se ensordecieron. Alá ve lo que hacen. Realmente, han caído en incredulidad quienes dicen, Alá es el ungido, hijo de María. Cuando fue el ungido, quien dijo a los hijos de Israel, Adorad a Alá, mi Señor y el vuestro. Quien asocie algo con Alá, Alá le vedará el jardín y su refugio será el fuego. No hay quien auxilia a los injustos. Y han caído en incredulidad los que dicen, Alá es el tercero de tres, cuando no hay sino un único Dios. Si no dejan de decir lo que dicen, esos que han caído en la incredulidad tendrán un castigo doloroso. ¿Es que no van a volverse hacia Alá y le van a pedir perdón? Alá es perdonador y compasivo. El ungido, hijo de María, no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira cómo les hacemos claros los signos y mira cómo luego inventan. Di, ¿adoraréis aparte de Alá lo que no puede traeros ni perjuicio ni beneficio? Alá es quien oye y quien sabe. Di, gente del libro, no deforméis la verdad de las cosas en vuestra práctica de adoración y no sigáis los deseos de unos que se extraviaron antes e hicieron que muchos se extraviaran y se alejaron del camino llano. Los hijos de Israel que cayeron en la incredulidad fueron maldecidos por boca de David y de Jesús, hijo de María. Esto les pasó porque desobedecieron y fueron más allá de los límites. No se impedían entre ellos ninguna acción reprobable. ¡Qué malo es lo que hacían! ¿Ves a muchos de ellos intimar con los incrédulos? ¡Qué malo es lo que sus almas han preparado! Alá se ha enojado con ellos y serán inmortales en el castigo. Si creyeran en Alá, en el profeta y en lo que se les ha hecho descender, no los tomarían como aliados. Sin embargo, muchos de ellos están fuera del camino. Y seguro que encontrarás que la gente con enemistad más fuerte hacia los que creen son los judíos y los que asocian, mientras que encontrarás que los que están más próximos en afecto a los que creen son los que dicen somos cristianos. Eso es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes y no son soberbios. Cuando oyen lo que se le ha hecho descender al mensajero, ves sus ojos inundados de lágrimas por la verdad que reconocen y dicen Señor nuestro, creemos, escribe nuestros nombres con los que dan testimonio. ¿Por qué no íbamos a creer en Alá y en la verdad que nos ha llegado si ansiamos que nuestro Señor nos haga entrar en la compañía de los justos? Alá los recompensará por lo que dicen con jardines por cuyo suelo corren los ríos donde serán inmortales. Esa es la recompensa de los bienhechores y los que se niegan a creer y tachan de mentir a nuestros signos esos son los compañeros del infierno el yajín. Vosotros que creéis no hagáis ilícitas las cosas buenas que Alá os ha permitido y no transgredáis. Alá no ama a los transgresores y comed de aquello que Alá os da lícito y bueno y temed a Alá en quien sois creyentes. Alá no os toma en cuenta los juramentos frívolos pero si os toma en cuenta los juramentos con los que intencionadamente os comprometéis. Como reparación alimentaréis a diez pobres según el término medio con el que alimentéis a vuestra familia o los vestiréis o liberaréis a un siervo. Quien no encuentre medio de hacerlo que ayune tres días. Esta es la reparación por los juramentos que hagáis y tener cuidado con vuestros juramentos. Así os explica Alá sus signos para que podáis agradecer. Vosotros que creéis ciertamente el vino el juego de azar los altares de sacrificio y las flechas adivinatorias son una inmundicia procedente de la actividad de Satán apartaos de todo ello y podréis tener éxito. Realmente Satán quiere desencadenar entre vosotros la enemistad y el odio sirviéndose del vino y del juego de azar y así apartaros del recuerdo de Alá y de la oración. El Salat no desistiréis y obedeced a Alá obedeced al mensajero y tomad precauciones. Y si os apartáis sabed que a nuestro mensajero sólo le incumbe hacer llegar el mensaje con claridad. Y los que creen y practican las acciones de bien no incurren en falta por lo que hayan probado antes. Siempre que se guarden crean y lleven a cabo las acciones de bien y luego se guarden y crean y aún se guarden y hagan el bien. Alá ama a los que hacen el bien. Vosotros que creéis Alá os pone a prueba con parte de la caza que obtenéis por vuestras manos y lanzas para que Alá sepa quién sin verlo le teme. Quien vaya más allá de esto tendrá un castigo doloroso. Vosotros que creéis no matéis a los animales que se cazan mientras estéis en situación de inviolabilidad y quien de vosotros lo haga a propósito que lo compense sacrificando una res equivalente al animal que mató sometiéndolo a la decisión de dos de vosotros que sean justos como ofrenda dirigida a la cava o que lo repare alimentando pobres o ayunando en términos equivalentes para que así experimente las malas consecuencias de su acto alá os borra lo que hayáis consumado pero quien reincida alá se vengará de él y alá tiene poder y venganza os está permitido pescar y que comáis de lo que hayáis pescado como disfrute para vosotros y para los viajeros pero no os está permitido cazar mientras estéis dentro del estado de inviolabilidad y temed a alá hacia quien seréis reunidos alá ha instituido la cava la caza inviolable como un pilar para los hombres así como los meses inviolables las ofrendas y las guirnaldas esto es para que sepáis que alá conoce lo que hay en los cielos y en la tierra y que alá es conocedor de todas las cosas y sabed que alá es fuerte en el castigo y que alá es perdonador y compasivo al mensajero solo le incumbe hacer llegar el mensaje pero alá sabe lo que mostráis y lo que ocultáis di aunque te asombre su abundancia lo malo nunca será igual que lo bueno y tener a alá vosotros que sabéis reconocer lo esencial para que así podáis tener éxito vosotros que creéis no preguntéis por cosas que si se os revelaran os harían mal pero si preguntáis en el momento en que descienda el Corán a propósito de ellas entonces se os mostrarán alá os ha perdonado por ellas y alá es perdonador e indulgente ya hubo antes que vosotros quien hizo esas preguntas y después no quisieron aceptarlas alá no ha dispuesto ninguna bajira ni saiba ni wasila ni jam sin embargo los que no quieren creer inventan mentiras sobre alá la mayoría de ellos no razona y cuando se les dice venida lo que alá ha hecho descender y al mensajero dicen tenemos bastante con aquello en lo que encontramos a nuestros padres y si sus padres no sabían nada y carecían de guía vosotros que creéis preocupados por guardaros a vosotros mismos nadie que se extravie podrá perjudicaros si estáis guiados alá habréis de volver todos y os hará saber lo que hicisteis vosotros que creéis que haya testigos entre vosotros en el momento del testamento cuando a alguno se le presente la muerte dos de los vuestros que sean justos u otros distintos si estáis de viaje por la tierra y os sobreviene la circunstancia de la muerte haced que se queden después de la oración el salat y si tenéis dudas haced que juren por alá no lo venderemos a ningún precio ni por nadie aunque fuera un pariente próximo y no ocultaremos el testimonio de alá pues en ese caso estaríamos entre los transgresores y si se descubre que son acreedores de alguna maldad que otros dos de entre los que tengan más derecho ocupen su lugar y juren por alá que nuestro testimonio es más verídico que el de ellos y no hemos transgredido pues en ese caso seríamos injustos esto es lo que más se ajusta a que den un testimonio verdadero o teman que vuelva a haber otro juramento después del suyo y temed a alá y escuchar alá no guía a la gente descarriada el día el día que alá reúna a los mensajeros y diga como os respondieron dirán no tenemos conocimiento pues tú eres el conocedor de las cosas ocultas cuando alá dijo a jesús hijo de maría recuerda mi bendición sobre ti y sobre tu madre cuando te ayudé con el espíritu puro para que hablaras a los hombres estando en la cuna y en la madurez y cuando te enseñé el libro y la sabiduría la Torah y el evangelio y cuando a partir de barro creaste algo con forma de ave con mi permiso y sanaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso y por haberte protegido de los hijos de Israel cuando fuiste a ellos con las pruebas claras y los que de ellos se habían negado a creer dijeron esto no es más que magia evidente y cuando inspiré a los apóstoles a que creyeran en mí y en mi mensajero dijeron creemos y atestiguamos que estamos sometidos y cuando dijeron los apóstoles Jesús hijo de maría puede tu señor bajar del cielo una mesa servida para nosotros dijo tened a alas y sois creyentes dijeron queremos comer de ella tranquilizar nuestros corazones saber que nos has dicho la verdad y ser de los que dan testimonio de ello dijo Jesús hijo de maría ala señor nuestro haz que baje a nosotros una mesa servida procedente del cielo que sea para nosotros una conmemoración desde el primero hasta el último así como un signo procedente de ti y proveemos pues tú eres el mejor de los que proveen dijo ala la haré bajar para vosotros pero al que después de esto reniegue lo castigaré con un castigo que nadie en los mundos habrá conocido y cuando ala dijo Jesús hijo de maría has dicho tú a los hombres tomarme a mí y a mi madre como dioses aparte de ala dijo gloria a ti no me pertenece decir aquello a lo que no tengo derecho si lo hubiera dicho tú ya lo sabrías tú sabes lo que hay en mí pero yo no sé lo que hay en ti es cierto que tú eres el conocedor de lo más recóndito solo les dije lo que me ordenaste adorada ala mi señor y el vuestro y he sido testigo de ellos mientras permanecí en su compañía y cuando me llevaste a ti tú eras quien los observaba tú eres testigo de todas las cosas si los castigas son tus siervos y si los perdonas tú eres ciertamente el poderoso el sabio dijo ala este es el día en que beneficiará a los veraces su veracidad tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos donde serán inmortales para siempre ala estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él ese es el gran triunfo de ala es la soberanía de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos él es el que tiene poder sobre todas las cosas las cosas Gracias por ver el video.